Comenzamos con un nuevo vídeo donde vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido en la clase anterior donde hemos estado trabajando con los operadores de comparación mayor o igual que y menor o igual que por lo tanto lo que vamos a hacer, vamos a hacer uso de lo que hemos hecho anteriormente vamos a copiar lo que es este fichero completamente y vamos a ir añadiendole lo que sería el símbolo igualdad entonces vamos a ir a lo que sería al explorador de directorios y ficheros, vamos a copiar lo que sería este fichero lo copiamos, lo pegamos en el mismo directorio y vamos a modificar lo que sería el nombre y en este caso vamos a añadirle greater less equal done, bueno sería greater less done y luego sería equal vale, vamos a ponerlo de esta manera, dejamos así, voy a quitar esto y voy a poner equal dejamos así y lo tenemos, bueno antes de nada voy a ponerle aquí un 3 para añadir correctamente lo que es el orden lo tenemos, perfecto, vale, entonces aquí asignación inicial, lo que serían los valores, mayor o igual que o igual que y vamos a poner menor o igual que, vale, lo tenemos aquí entonces lo que vamos a hacer en este caso tenemos que poner aquí lo que es el símbolo de igualdad aquí también, aquí también y vamos a añadirlo aquí también bueno, podemos hacer un reemplazo en todo lo que sería todo el documento entonces voy a dejarlo de esta manera, voy a coger esto que tengo aquí como veis ya está haciendo lo que es la búsqueda entonces voy a añadirle aquí un espacio para que coja únicamente lo que sería este apartado vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es añadirle un espacio añadimos esto, ponemos una igualdad y reemplazamos entonces se reemplazará aquí, aquí, aquí y lo que sería este apartado le damos a esto, como veis ya ha hecho el reemplazo y vamos a hacer lo mismo con lo que sería ya en este caso menor menor o igual, lo tenemos así, le damos a siguiente y ya está haciendo lo que es el reemplazo perfecto, vale, guardamos y ahora vamos a ir analizando paso por paso entonces en este caso 3 es mayor o igual que 5, no, falso z es mayor o igual que y, en este caso si es igual, no cumple lo que sería la primera condición pero lo que es la segunda de la igualdad, si la cumple, entonces aquí sería si tendremos que poner true, dejamos de esta manera, guardamos pasamos a lo que sería x es mayor o igual que z 3 es mayor o igual que 5, en este caso no, esto se mantiene tal cual lo que ha cambiado ha sido esta comparación que tenemos aquí vale, ya hemos hecho el primer caso, tenemos aquí lo que es 6 mayor o igual que 3 en este caso si se cumple, entonces será verdadero menor o igual que, entonces x que es 3 es menor o igual que 5, en este caso si es verdadero se cumple z que es 5 menor o igual que 5, no cumple esta pero cumple lo que es la condición de igualdad, entonces en este caso sería si sería true, vale, tenemos de esta manera guardamos y ahora x que es 3 es menor o igual que z 3 menor o igual que 5 como veis aquí lo tenemos y se cumple, vale, tenemos esto vamos a poner el punto de interrupción aquí y le damos a f5 para comprobar todo lo que hemos hecho hasta el momento, vale entonces ahora mismo voy a ir a lo que es el apartado del debugger aquí tenemos 3, 5, 5 que son los valores que hemos inicializado y los hemos asignado mediante lo que es una variable múltiple aquí lo veis, vale, perfecto vale, entonces aquí x, 3 y lo que sería y en este caso no se cumple, lo que es a tiene que ser false le damos a siguiente, ya tenemos false ahora en este caso tiene que ser verdadero porque z es igual a y le damos a siguiente, verdadero, perfecto aquí tiene que ser false porque 3 es, en este caso es menor que lo que es el valor de 5 no se cumple ni lo que es mayor ni igualdad lo que sería esas condiciones entonces false, le damos a siguiente, false en este caso se cumple, le damos a siguiente, verdadero vale, en este caso se tiene que cumplir porque x es menor o igual que y 3 menor o igual que y se cumple lo que sería la primera condición cuando hacemos la comparación le damos a siguiente, se mantiene el true en este caso tenemos 5 menor o igual que 5 no cumple esta pero si cumple lo que es la segunda entonces en este caso es verdadero le damos a siguiente, seguimos manteniendo lo que es el verdadero y aquí lo que es 3 menor o igual que 5 se cumple lo que sería la condición de menor entonces sería true y ese sería el resultado que tenemos aquí entonces como veis tenemos a true entonces ya hemos llegado a este punto hemos aprendido a trabajar con lo que son los operadores de comparación y vamos a pasar ya a trabajar con los operadores lógicos donde vamos a hacer concatenaciones de los operadores de comparación vamos a trabajar ya con combinaciones de operadores de comparación donde vamos a hacer cumplir varias condiciones que cumpla una condición o que en algunos casos nos dé la inversa del resultado de esa comparación que no se pasa en algún hospital de comparación ¡Gracias!